Muy buenas tardes, queridos comunicadores. En el presente Consejo de Seguridad, acompañado de las autoridades departamentales, militares y de policía, se evaluó el comportamiento de las diferentes amenazas criminales que afectan al departamento, como también se tomaron decisiones para avanzar en la construcción de condiciones de tranquilidad y confianza a la comunidad araucana. Primero, se reitera la creación de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos, con despliegue y cobertura nacional e integrada por la Policía Nacional, las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación. Una de las primeras tareas de esta Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos, será avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos recientemente que han golpeado no solamente a esta comunidad, sino a todo el país. Segundo, se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos, a quien ofrezca información que oriente la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilaro Felipe Pescado, de 80 millones de pesos por Fabián Guevara Carrascal, alias Ferley, y de 41 millones de pesos por José Ruiz, alias Sierra. Estos criminales pertenecen al GAO Residual Estructura 10, quienes serían los principales dinamizadores del homicidio en la región. Se comunicará, por supuesto, el cartel de los más buscados. Tres, también se ordenó incrementar la ofensiva y las operaciones, por parte de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, para continuar con el desmantelamiento de las estructuras criminales del ELN y el Grupo Armado Organizado Residual Estructura 10, que delinquen en el Departamento de Arauca. Cuatro, en este sentido, se fortalecerán todas las capacidades de inteligencia para anticipar y prevenir las amenazas de estas organizaciones criminales. Igualmente, se incrementará la participación ciudadana en las redes de apoyo y la red de participación cívica. Se fortalecerá el Centro de Fusión de Inteligencia de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Quinto, asimismo, el Ejército Nacional y la Policía Nacional continuarán con el acampañamiento y apoyo a la Fiscalía Seccional para adelantar los actos urgentes y demás actividades investigativas contra el homicidio. Sexto, el miércoles 26 de agosto, se realizará una reunión con la Fiscalía desde el nivel central para coordinar esfuerzos de judicialización. Sexto, por su parte, la Armada de Colombia aumentará los controles fluviales y de inteligencia sobre el río Arauca para evitar y contrarrestar las amenazas criminales que hacen presencia en la zona de frontera y el territorio nacional. Séptimo, igualmente, la Armada de Colombia continuará con las coordinaciones y asesorías técnicas a la gobernación del departamento para el desarrollo del proyecto de recuperación de navegabilidad del río Arauca, lo cual beneficiará la productividad y la seguridad de la región. Octavo, la Fuerza Aérea Colombiana continuará con el desarrollo de operaciones de inteligencia y vigilancia a través de aeronaves no tripuladas contra las amenazas criminales en apoyo al Ejército Nacional y la Policía Nacional. Noveno, la Policía Nacional reforzará a la Policía de Carabineros con investigadores de Policía Judicial para contrarrestar a la Vigiatua en Arauca. Décimo, por otra parte, las autoridades departamentales, con el apoyo del Gobierno Nacional, convocarán el Comité de Prevención de Reclutamiento Forzado para tomar las acciones enfocadas a evitar este fenómeno. Once, la Unidad Nacional de Protección continuará atendiendo las solicitudes de protección frente a las amenazas de líderes sociales en la región. Doce, se solicitará una visita por parte del señor director del INPEC para revisar la situación carcelaria en el departamento a efecto de proponer soluciones respecto del hacinamiento. Trece, se realizarán las coordinaciones con la Consejería Presidencial para las Juventudes a efecto de formular estrategias dirigidas a generar oportunidades educativas y laborales a los jóvenes del departamento. Estas son las conclusiones del Consejo de Seguridad que queríamos poner en conocimiento de ustedes.